Johnny Villalba en el acordeón y mis compadres José Barrios Vallenato para ustedes Vallenato 1A ¡Vallenato! Ay, me perdona que te digan tantas cosas Ay, me perdona que te digan tantas cosas Esa cosa y tú no la crees Cuando se ponga una rosa Cuando quieres y tú no la puedes creer Pero tú, debes de saber que yo Ya pasó mi pausa Sin embargo, sigo enamorado de ti Pero no me crees Ay, me perdona que te digan tantas cosas Sin embargo, sigo enamorado de ti Pero no me crees Abre ese bracito Se me tiene desvolcado ¡Ven! Ahí ella dice que se encuentra arrepentida Y ella dice que se encuentra arrepentida ¡Y que me dice! Me perdonó los ritos Y se olvidó de que mi hija Por el día se lo había hecho Con poco de cariño Y un amor Bastante sensitivo de ese amor Y ella dice que se encuentra arrepentida Y ella dice que se encuentra arrepentida Y ahora no lo quiere Con lo que se encuentra arrepentida Y ella dice 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 que se encuentra arrepentida Pero cuando tú quieras Volte notarás El campo perdido llorará Pero ya pa' qué hay de amar Porque el tiempo es mío ¡Eso! ¡Que se encienda el aplauso!